Como vemos el precio tanto para el maíz como la soja y el trigo, vemos una suba constante de ya hace semanas, pero todos vienen llamándole la atención qué es lo que pasa estos últimos días, que sube casi 10, 15 dólares por día, hace límites de suba, y principalmente el maíz. El maíz, ¿qué viene pasando? Si entramos en Estados Unidos, hay que empezar por China, China viene siendo una aspiradora y todo Asia también por alimento, sean harinas, aceites, granos, pero ha comprado mucho en Estados Unidos, y principalmente este grano, el maíz, que normalmente tiene una demanda constante en Estados Unidos, pero este año se vio invadido por las compras desde China, y desde todo Asia, lo cual ha generado una sobrecompra por parte de China, en Estados Unidos, y una sobreventa de los productores. ¿Qué ha pasado? Los productores vendieron todo lo que tenían en stock, vieron subas muy fuertes, normalmente el productor en Estados Unidos tiene sus propios hilos en el campo, y además los hilos que están en las ciudades y en las fábricas. ¿Y qué es lo que ha hecho en estas últimas subas? No con la de ayer ni antes de ayer, sino la semana pasada, ya aprovechó y vio que está sembrando, necesita dinero, y con precios que nunca se imaginó que iba a pasar. Entonces mira para adelante, mira a diciembre y ve que el precio está más bajo, y ahora el precio está más alto. Entonces dice, no me vale la pena esperar ahora, me vendo ahora y tengo buenos precios. Y lo mismo hizo el industrial, el silo, dijo, vendo ahora que el precio está por arriba del precio futuro, y estoy vendiendo más caro ahora de lo que vale dentro de dos meses. Entonces los hilos, los que almacenan grano y lo guardan por dos o tres meses, dijeron, vendemos ahora y compramos diciembre, que fue lo que sucedió. Por eso uno ve que el precio de julio, de mayo, que ya está terminando esta semana, el de julio, están subiendo más que los meses para adelante. Entonces, así, tanto el productor como los hilos, están desesperados por vender, vendieron todo lo que hay, y los industriales no están encontrando ni maíz ni soja. Entonces, ¿qué están haciendo? Comprando futuros de mayo, porque saben que de alguna manera se van a hacer la mercadería física. Lo mismo los de julio, porque saben que si el productor no tiene grano, y los hilos tampoco, alguien se los va a tener que entregar. Entonces, la manera más fácil de hacerse de ese grano, tanto para soja como para maíz, porque el productor ya no tiene grano porque lo liquidó todo para ponerse a sembrar ahora. Pero también pasa que el país y la industria también vendieron, como país, vendieron toda la producción en maíz y en soja, como le pasó a Brasil el año pasado, que vendió y exportó más de lo que tiene y tuvo que salir a comprar en la región. Y eso ya se ve que a Brasil le puede pasar esa misma situación. Y si pasa en Estados Unidos, que es el primer país productor o el segundo en esos productos, en donde pasen los principales productores y exportadores del mundo, el precio va a volar. Y todos vienen apostando a eso. Por eso, hasta el productor, los intermediarios, vienen comprando futuros de soja, de maíz, de trigo. ¿Esto puede ir para atrás? Puede ir para atrás, sí. Pero todos están apostando a que suba. Por eso vamos a ver una suba así, sin control estos últimos días, hasta que llegue a un límite y ahí se empiece a dar vuelta. Cuando venza la semana que viene, venzan los contratos de mayo, vamos a ver qué es lo que pasa durante julio, si se ponen vendedores o van a seguir marcando esta compra frenética por hacerse del grano físico toda la cadena de la agricultura y de los alimentos. Eurico, ¿qué va a poner este techo que vos estás mencionando? ¿Hasta que llegue, decís? ¿Qué factor podría llegar a poner este techo que vos estás diciendo que tiene que llegar? Y bueno, el principal es, todos los industriales y los que necesitan ese grano genuino, terminen sus compras. ¿Qué calculamos que pueda ser esta semana? Capaz que mediano de esta semana, pero en cualquier momento. Ya llegamos a unos precios que son, se hace insostenible el margen del industrial. Y además los fondos de inversión ya vienen comprando hace 100 dólares para atrás. Entonces ya tienen buenos márgenes. O sea, en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el viernes o el domingo o el lunes, en cualquier momento esto se da vuelta porque necesita un ajuste al mercado. Ya ha subido mucho, gente particular ha comprado, gente, fondos de inversión, ya todos han comprado demasiado y se necesita por lo menos un ajuste. El ajuste puede ser grande porque cuanto más arriba hay más para caer. Pero también todos los que se quieren de hacer de la soja, cuando se terminen de comprar los futuros y le hagan entrega la semana que viene, automáticamente van a frenar un poquito y eso puede ser un poquito de freno. Para que después esto, empezar a buscar los datos fundamentales del mercado, que es la siembra en Estados Unidos. Cuando se vea que el productor americano está sembrando bien, aunque le vaya todo bien, ya tienen todo vendido. Entonces, ya estos precios son suficientes para toda esa gran expectativa que hay en el mercado sobre la producción y el clima en Estados Unidos. Sí, cuando se hablabas del mercado en general, nos hablaste de Estados Unidos. Ahora te animarías, ya mencionaste algo de Brasil también, situación. ¿Te animarías a darnos un escenario entre compromisos ya hechos, ya ventas cerradas en países Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay? Bueno, sí, Brasil ya ha vendido también, se adelantó principalmente por el tipo de cambio. Normalmente el productor brasilero aprovecha y liquida todo. También está vendido hasta de más, ya está vendiendo también lo del 2022. Y eso ya Brasil hay que ir dejándole un poco de lado porque ya se tiene que ir embarcando todo y eso es una oportunidad. Para Paraguay es una gran oportunidad porque va a pasar igual que el año pasado. Va a necesitar la industria que está contra toda la frontera y hasta mil kilómetros de la frontera de Paraguay. Va a necesitar hacerse de grano, de maíz y de soja y de trigo también y no lo va a encontrar en Brasil porque ya se fue. Entonces va a tener que salir a comprar en la región y eso es una oportunidad para Paraguay y para Uruguay. Y Uruguay también ya está vendido, pero recién está comenzando la cosecha, recién va avanzando el 15, el 20% de la cosecha en Uruguay. Uruguay viene tarde, sembró tarde también y el clima lo está complicando y además de la sequía está estirando un poco la fecha de cosecha. Por eso todavía a Uruguay le queda todavía por vender el 50%, pero lo va a ir vendiendo rápidamente porque el precio local dentro de Uruguay para un productor está en 520, 530 dólares, lo cual es un muy buen precio, pero como viene con rendimientos bajos, que le viene rindiendo mil kilos menos, está empatando o sacando capaz que un 10 o un 15% de rentabilidad. Y por otro lado tenemos al argentino que no quiere vender nada porque son dólares y además tiene miedo que aumenten las retenciones, porque adentro de Argentina está 200 dólares menos que lo que cotiza en Chicago o hasta 250 dependiendo de la retención. Entonces el productor argentino está tratando de vender lo menos posible porque sabe que son dólares genuinos esa producción, pero el gobierno les castiga con las retenciones. Entonces no quiere vender nada, lo cual el mercado también se está haciendo de menos soja, menos harina y menos poroto de soja y maíz de Argentina. Entonces eso lo siente el mercado y sale a comprar en donde hay, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay y principalmente en Estados Unidos y por eso se ve esta suba descontrolada de precios. ¿Qué pasa si no podemos cumplir países de Sudamérica, digámosle, con los contratos por el tema de acá en Paraguay, por ejemplo, pasó que, bueno, sembramos tarde, cosechamos tarde, entonces de repente las fechas se fueron moviendo, vamos a decirle. ¿Qué pasa con esos contratos también a nivel región en ese sentido? Si vos nos decías en Uruguay recién está empezando la cosecha y no se obtienen los rendimientos esperados. Normalmente cuando pasa eso internacionalmente se hace el famoso washout, que es cancelación de ese contrato, si uno no lo puede cumplir. Normalmente el exportador lo que hace es tratar de sustituirlo o comprar otro grano con ese productor, cancela con un productor, le hace pagar la diferencia de precio, pero con estos precios que han subido normalmente lo puede negociar. Por eso eso entre productor y el exportador. El exportador hacia afuera o lo cancela o lo trata de darle grano de otro origen, de origen argentino, de origen brasilero. Lo que tiene Paraguay es que con la oferta que tiene, con la buena calidad que tiene y que a veces se complica ir hasta China, ese origen es diferente porque los mercados son diferentes. Pero ahí lo que hace el exportador es tratar de comprar de otro origen, como comentaba, va a darle grano uruguayo, le va a dar grano argentino, entonces busca sustituirlo de alguna manera. Y en un año que hay mucho grano, no hay un problema de sequía grande que se haya caído un país a la mitad de su producción. Es un problema de sobredemanda, que la verdad que es un problema muy bueno porque es la demanda y la sobreventa que hay sobre lo productivo. Y eso la verdad que había pasado muy pocas veces en la historia de que se produzca casi récord, no haya ningún problema productivo que baje un país a la mitad, como ha pasado en sequías grandes en Estados Unidos o en Brasil. Y esto va a durar más, no solo este año, hay que mirar ya para el 2022 porque también se ha ido vendiendo para el 2022 maíz y soja y si no hay cancelaciones, los precios, no digamos que se van a ir a 800 dólares, pero se van a mantener en este nivel mientras que no hayan cancelaciones o baje su presión de compra desde China y Asia en general. Justamente lo que estás diciendo, el piso asegurado soja 2022, vos estuviste compartiendo en unas gráficas ya también con nosotros. Esto, ¿cómo vas, vamos a decirle, marcando en tus proyecciones el piso para la soja 2022 ya? Exacto, lo que tratamos de ayudarle al productor es, el productor mira ya la soja del 2022 y mira a Chicago y ve un precio de arriba de los 450 dólares y le dan ganas de vender, pero está vendiendo algo que no sembró, como Brasil, ya tiene casi el 30% sembrado y Estados Unidos el 90% ya lo tiene vendido y recién lo está sembrando. Entonces es un riesgo muy importante, más para países que tenemos un clima muy variable, no como Estados Unidos que es casi seguro el clima que van a tener, hay alguna seca pero les toca cada 12, 15, 20 años, no acá que nos toca un año sí, un año no, en la región de Sudamérica. Entonces lo que le recomendamos al productor es no vender algo que todavía no sembró, no vender algo que todavía capaz que puede subir de precio, porque si esta gran demanda continúa y esta oferta se ve, también todos quieren sembrar a este nivel de precios, pero si hay algún problema climático puede pegar una subida más de precios. Y hacer un piso de precio con un seguro, entonces uno hace un piso de precios, si el precio está por arriba de esto, yo vendo mi producción por arriba de este nivel, pero si el precio baja, me puedo hacer ya un seguro a 410, 415 dólares para mayo del año que viene, de 2022, y si el precio está en 500 dólares, vendo mi producción a 500 dólares. Y si el precio se retrae por cualquier característica que puede pasar, porque siempre es cíclico, el precio sube, el precio baja, si el precio baja por abajo de 415 dólares, tengo ese seguro de precio en 415 dólares en Chicago, y si mañana me dicen, tengo que vender Chicago menos 10 dólares y Chicago está en 350, el seguro me cubre entre 350 y 415 dólares, cobro ese seguro de precio. ¿Qué puntos, así puntualmente, qué factores tenemos que tener en el ojo? Estar mirando y prestar la atención para tomar las decisiones en el futuro. ¿En dónde tenemos que tener el foco ahora los productores, también la gente que está en la cadena de negocios? Buena pregunta, porque eso es lo que hay que estar mirando ahora en más. El foco ahora, en mayo, hay un informe de Luzda que va a estar informando, es la agencia más respetada en el mundo y que maneja mucha información, es sobre los stocks que hay en el mundo. Cada venta que haga Estados Unidos, exportación semanal de soja y maíz, eso es suba de precios porque es menor stock que va a tener Estados Unidos, porque ya vendió todo, o sea, cada vez que venda una venta nueva, es suba de precios. Lo que Brasil produzca menos, porque está terminando todavía de cosechar, y queda todavía por exportar, se espera una producción de Brasil de 133, 134 millones de toneladas. Si mañana es 130, es suba de precios. Si es 140, es baja de precios. Argentina también, se espera que Argentina, porque fue impactado por la seca, vaya a producir menos de 45 millones. Si es menos de 45 millones, es suba de precios automáticamente, porque hay menos oferta y la demanda continúa. Entonces, hay que tener foco en terminar de producción de Sudamérica, esas exportaciones de Sudamérica, las exportaciones americanas y el avance de la siembra. Todos los días Estados Unidos está avanzando en maíz y en soja. Si el clima se complica para la siembra y el avance va más lento, es suba en el precio. Si el avance va más rápido, es estabilidad o una pequeña baja en el precio. Y por otro lado, otro factor muy importante, el tipo de cambio, el dólar, el índice del dólar. Si el dólar sube, normalmente va a frenar a los commodities, pero estas últimas semanas el dólar viene en baja. Entonces, puede ayudar un poquito a frenar y a retener esa suba cuando el dólar empiece a subir nuevamente, qué es lo que puede pasar ahora estas semanas con los anuncios de Biden y de la Fed sobre la economía americana.